Arribaron los jugadores al Estadio Municipal Guillermo Pasos Lascarro. Allí comenzaron los actos protocolarios y a una sola voz entonaron el himno de Puerto Wilches. El saludo entre jugadores dio pie para arrancar con la final de este campeonato que reunió a 20 equipos de la zona rural y urbana de esta municipalidad. Un partido complicado como todo. Creo que el 8 vino a ser un partido de guerrear, de pelear el partido. Nosotros por ahí intentamos jugar. Gracias a Dios encontramos los goles y fuimos justos merecedores de este partido. Una masiva participación de la comunidad se concentró en este escenario deportivo que enfrentó a los equipos Kilómetro 8, Fútbol Club y Confronteras, siendo este último el ganador del campeonato. En esta final de fútbol asistieron más de 2.000 personas. Es una forma de integrar a la comunidad en un sano esparcimiento, una integración muy bonita alrededor del fútbol en este campeonato municipal. Después de haber sorteado todas esas dificultades, después de la pandemia, después de la temporada invernal, después del tiempo que demoramos construyendo este escenario deportivo, hoy dignificamos y renace nuevamente el fútbol en el municipio de Puerto Wilches. Los talentos del balompié fueron demostrados y aseguraron los jugadores que la satisfacción por este desarrollo deportivo lo seguirá motivando para nuevos campeonatos locales. ¿Sabe con la pelota? Nosotros somos más verticales, profundizamos mucho más y eso nos facilitó un poco más la llegada a las opciones de gol que tuvimos. El resultado de la jornada cerró con dos goles a cero y un sinnúmero de simpatizantes en este El Deporte Mundial.